Productor de Hexatlón renuncia tras acusaciones de abuso en el reality show. El productor de Hexatlón renunció y las acusaciones en su contra son bastante graves. Los ojos de millones de personas están puestos en Hexatlón teniendo dos realities de la misma franquicia corriendo, Hexatlón Estados Unidos y Hexatlón México. Recordemos que hace unos meses se anunció la salida de Sandra Esmester de TV Azteca para irse a Telemundo y eso ha preocupado a miles de fanáticos del programa ya que es posible que se lleve atletas de TV Azteca con ella. Las producciones de Hexatlón se tuvieron que detener debido al paso del huracán Fiona que hizo que tanto Survivor México como Hexatlón se detuvieran debido a que las instalaciones en donde se realizan las grabaciones de cada programa quedaron destruidas, haciendo que se atrasara una semana el final y el inicio respectivamente de cada programa. Ahora Hexatlón tiene otro inconveniente en su camino y ese es el hecho de que se acaban de quedar sin productor. Las acusaciones contra el son muy fuertes y esta noticia ha indignado a los televidentes, debido a que la televisora puso en riesgo a los participantes y quien sabe a cuántas personas más al tener al frente de proyectos a una persona así. Hexatlón se queda sin productor. Hexatlón está viviendo otro oscuro momento dentro de su historia y es que ahora se ha quedado sin productor, el cual tuvo que renunciar debido a las acusaciones que hay contra él en donde se le señala como un hombre abusivo, de lo que se le está acusando es extremadamente grave y no solamente pone en aprietos a la producción sino también a la televisora. Un atleta de Hexatlón denunció al productor de abuso, todo esto se dio a conocer en el programa de Chisme No Like y confirmaron que el caso fue llevado hasta la Suprema Corte. El acusado se llama Rafael Ortega y es productor de Hexatlón Estados Unidos y todo después de que la atleta dijera que el productor la llevó a un hotel en Guadalajara y abusara de ella. La productora de Telemundo quiso solucionar el tema a puerta cerrada ofreciéndole dinero a la atleta para que retirara la acusación a lo que ella y su abogado se negaron y han conseguido que el caso llegue a juicio y que el productor renuncie a Hexatlón Estados Unidos, dejando a Telemundo y al reality sin un productor. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!